Hola que tal, bienvenidos a una pregunta más de la guía de biología para la escoba yo soy el profe Pedro y te invito a que si no has visto las otras 9 preguntas le des un vistazo, tenemos preguntas de ecología, genética, evolución y otros temas interesantes de la biología vamos a la pregunta que nos dice, reactivo 10 diga cual de las siguientes funciones de la sangre se considera la más la más importante quiere decir que los 4 incisos son correctos, son funciones pero hay uno que destaca sobre todos los demás así que vamos a por ello tenemos aquí en el dibujo un capilar un capilar es parte de un bau sanguíneo pero más pequeño, más delgado en el cual están las plaquetas en rosa y en rojo están por ahí los glóbulos rojos si hacemos un clósofo a glóbulos rojos vemos que tiene moléculas de oxígeno y este oxígeno a donde va? a donde se transporta? bueno, el nitrocito viaja hacia los órganos entonces vamos a poner que esto de aquí viaja hacia los órganos por ejemplo, vamos a poner un riñón el riñón lo vamos a poner con otro color así, un color menos agresivo así, vamos a poner aquí como si fueran una especie de frijolitos los dos riñones dentro de una caja torácica recuerda que la caja torácica es parte de las costillas, la columna todo esto de acá abajo entonces vamos a poner una caja torácica así acá y aquí está un cuello y aquí está otro cuello y acá está la cabeza y saben que está feliz de acuerdo? entonces los riñones están en escala están muy grandotes pero hasta allá van los nitrocitos y que le llevan? recuerdan que los riñones están hechos de células entonces vamos a poner que el glóbulo rojo le lleva nutrientes y oxígeno eso es lo importante por eso la sangre es el vehículo de transporte al oxígeno porque tiene células sanguíneas glóbulos rojos que al riñón lo ayudan y le llevan la sangre entonces vamos a redibujar la flecha nos quedó un poco hecho acá pero no hay problema aquí está llegan hasta los riñones no a escala están muy grandotes ya tú paras a morirse tú ves de ese tamaño muy bien y entonces que pasa? los riñones se llenan de oxígeno a nivel celular entonces o dos aquí o dos acá y por supuesto lleva también nutrientes algunos azúcares algunas proteínas entonces vamos a poner nutrientes hay proteínas y luego algunos lípidos y así y la célula puede funcionar vamos a ver el reactivo junto con el dibujo dice regula la temperatura del cuerpo algo interesante es que el capilar libera muchas moléculas de agua porque el agua es bueno absorbiendo el calor es una función importante nos permite sobrevivir pero no es la más importante entonces queda descartado el inciso A vamos a poner aquí una carita sad de que no se pudo llevar nutrientes de oxígeno a célula el B si está bien y este está feliz carita feliz porque es lo que acabamos de ver si no llevas nutrientes de oxígeno en poco tiempo todo tu sistema cae y pereces entonces tenemos la respuesta correcta que es el inciso B desafortunadamente el C y el D no pueden ser pero hay para la otra de hecho el D se parecía mucho a la era eliminar calor y las impurezas las realizaba el riñón pero eso es un órgano no es parte de la función de la sangre y con esto pues llegamos al décimo reactivo del área de biología no te pierdas el 11 y por supuesto si quieres saber más sobre fisiología más sobre la sangre te invito a que veas nuestros videos donde subiremos todo completo todo lo relacionado sobre estos temas hasta el próximo video